Me pidió Alfonso que abordara la perspectiva de la innovación social. Le hemos puesto el nombre o le han puesto el nombre a las jornadas de gobernanza, gobernanza abierta, gobernanza colaborativa, también se le podrían haber puesto jornadas de innovación social, porque los principales casos que se han tratado estos días, tanto el de Monterrey como el de Medellín, como el de la 27 región francesa, como el de Australia, etcétera, etcétera, son realmente casos arquetípicos de innovación social en el mundo. Si uno pone innovación social, social innovation en el mundo, aparece automáticamente este tipo de cuestiones. Lo que sucede es que este concepto de innovación social también puede ser integrado en una forma distinta de relacionar los actores que intervienen en la política, tanto agentes sociales como económicos como públicos, para resolver los problemas sociales. Y a ese modelo también se le llama gobernanza y también le podríamos llamar un sistema de gestión de redes, redes abiertas o gestión de redes, o policy networks, podríamos llamarlo de muchas maneras. Ese es el problema de la academia, los politólogos y los sociólogos le ponemos nombre a todos. Por eso acababa ayer con la frase de Javier de Burgos diciendo a ver si no hacemos más que cambiarle nombre a las cosas y dejamos las cosas como estaban. Ese es un riesgo que tenemos, pero es una cuestión interna nuestra. En cualquier caso, sí voy a ligar lo que se ha planteado estos días a dos cuestiones importantes, que son en la literatura científica y también en el funcionamiento real del aparato público y de los aparatos sociales son dos cuestiones centrales, que son la cuestión de la innovación y la cuestión del conocimiento. Son dos ejes centrales que pueden también ayudarnos a entender estos fenómenos que aparentemente son dispersos. Los franceses hacen una cosa, en Adelaide hacen otra, en Medellín hacen no sé cuánto, si les ocurre a alguien aquí en la diputación hacer una cosa y realmente no es así. Todo esto responde a una lógica. Algo apunté ayer, pero voy a aprovecharme de que me tocó ayer y me dijeron ayer que tenía que intervenir para tratar de hacer una, digamos, articular un poco el mensaje entre lo de ayer y lo de hoy. Bueno, yo voy a abordar una serie de preguntas. Lo más importante de la etapa que vivimos actualmente es hacerse preguntas. No hacer respuestas, no dar respuestas, sino hacerse preguntas. Las preguntas no son sencillas de hacer. Necesitamos nuevas preguntas porque de ahí surgirán nuevas respuestas. Y hay preguntas importantes. ¿Cómo satisfacer las necesidades colectivas? Esto ha surgido. ¿Cómo lo hacemos? Todo esto que decimos es cómo lo satisfacemos colaboración público-privada, lo hacemos de forma colaborativa, lo hacemos utilizando recursos sociales, empresariales, hasta qué punto, qué nivel, cómo lo estiramos. La siguiente cuestión es quién posee las competencias necesarias para la Administración Pública. Todo lo que tenemos que hacer y todo lo que aparece diariamente, ¿quién las tiene? ¿Lo tenemos solo nosotros? ¿Lo tienen los de fuera? Ya advierto una cosa. Que nadie diga, y yo lo escucho demasiadas veces al cabo del año, los que sabemos de Administración Pública somos los funcionarios. Por favor, no. Somos nosotros y mucha más gente. Ha salido también en el debate de esta mañana. Son los usuarios, son los ciudadanos, son las empresas, son cualquier persona. Son los enfermos, cualquiera sabe de Administración Pública. Y esto es un tema importante, porque si no, corremos el riesgo de políticas sesgadas, de decisiones sesgadas y excluyentes. Y esto es uno de los problemas que nos genera desconfianza. Es este planteamiento. La tercera cuestión es cuánto talento estamos dispuestos a desaprovechar. Esto va de talento, esto va de conocimiento. Necesitamos, cuanto más talento, mejor generar ese talento, porque necesitamos distintas posibilidades, distintos enfoques para resolver los problemas. En un debate en la Universidad Internacional de Medio de Pelayo, hace unas semanas, unos meses, planteaba a alguien una cuestión. ¿Cuánto de mucha salud debemos tener? ¿De buena salud? Alguien diría, toda la posible. Y sin embargo, cuando hablamos de talento y de conocimiento, nos planteamos cuestiones como vamos a limitar el acceso a la universidad, vamos a limitar el acceso a los estudios superiores, vamos a reducir, porque tenemos demasiados titulados superiores. Hombre, lo que no tendremos puestos de trabajo adecuados para los titulados superiores, pero que la gente tenga educación y formación, así venimos pidiéndolo desde Aristóteles. Es así. Por lo tanto, el talento es bueno, la falta de talento es mala y necesitamos talento muy diverso y muy generalizado y necesitamos establecer estrategias para captación de ese talento, muy especialmente en el ámbito público, pero también en el ámbito económico. Sabemos que es el valor fundamental el conocimiento en la etapa actual. Cuestiones que han salido, que tienen que ver con todos los fenómenos que se han planteado esta mañana y ayer, tienen que ver con representación. ¿Qué gente interviene en los procesos decisionales y cómo tratamos de captar su atención y su interés para que las decisiones les impliquen y se sientan representados por ellas? ¿Cuánto de representativa es la administración? Una pregunta. Yo me dedico a esto en la actual responsabilidad. Nosotros seleccionamos a personas. El modelo de selección de personas que tenemos en las administraciones públicas, al menos me refiero a España y una buena parte de Europa, pero sobre todo en España, me da igual las administraciones que hablemos, responde a un modelo del punto de vista cultural de captación de talento de los años 50. Pruebas memorísticas basadas en procedimientos formales muy rigurosos de larga duración sobre soporte de conocimiento normativo. Es útil. Sí, para algunas cosas. Necesitamos eso. Sí, pero necesitamos más cosas. Más talento, más conocimiento, más competencias y capacidades profesionales. Necesitamos más. No solo eso, más. ¿Qué más? ¿Cuánta brecha social? Ha surgido antes una de las preguntas. ¿Cuánta brecha social? ¿Se va incrementando? ¿Hasta cuánto podemos admitirlo? ¿Hasta cuánto podemos mirar hacia otro lado? ¿Hasta cuánto podemos pensar que son otros los que lo tienen que resolver? Es muy importante introducir el discurso de la igualdad y de la equidad social dentro de cualquiera de las políticas públicas. Lo ha hecho la OCDE en materia educativa. La OCDE ya no habla de fracaso escolar sino que habla de equidad escolar porque la equidad y las brechas sociales son desiguales atendiendo a estratos de población, a territorios, a nivel educativo, a género, a raza, a religión. Son distintas. Necesitamos, por lo tanto, introducir sofisticación en el pensamiento y no todo el mundo está preparado para ello. Es uno de los problemas que también ha surgido estos días. Necesitamos sofisticación. No basta solo cuántos han fracasado sino de dónde son, quiénes son sus padres, qué nivel educativo, qué nivel económico, de qué zonas, si son de montaña, tenemos que saberlo porque el tratamiento también nos lo enseña la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías. Es individual en algunos casos. Tiene que ser a medida. Son medicinas a medida. Esto no es un riego o una fumigación por parte de una avioneta sino que es medicina a medida. Tiene que tratarse. Y la última cuestión es cómo podemos fortalecer la democracia. Esto va de democracia. Va de muchas cosas pero va de democracia. Porque si no respondemos bien a estas preguntas, la democracia es débil y si es débil evidentemente el sistema se viene abajo. Se viene abajo. Falta la aceptación del ejercicio del poder que ayer lo dije dos veces y puede ser algo exótico y exclusivamente pero es que determinante. Sin eso no se puede articular la sociedad. Es la función esencial que tenemos, el medio con el que tenemos para cumplir nuestros fines. Necesitamos articular la sociedad, vertebrar la sociedad y por eso necesitamos que se acepte el ejercicio del poder. Solo que el ejercicio del poder tiene que ser compartido hasta cierto límite. Lo veremos. Compartido hasta cierto límite. Bueno, el contexto de la innovación de forma muy breve ahí lo vimos ayer. Incertidumbre, falta de confianza. Esta es una buena frase del anterior jefe de gabinete de Obama que después creo que fue el alcalde de Chicago, Manuel Ram. Me parece una frase fantástica. No dejar que una crisis tan seria se desperdicie. 2008, al comienzo de la crisis. Hemos desperdiciado unas cuantas oportunidades. Unas cuantas oportunidades. No están mal las crisis. Vamos a ver si la siguiente vuelta no de crisis sino de pensamiento diez años casi después podemos replantear algunas de las cuestiones. Antes ha surgido en el premio que le dio a Adelaida, le dio Naciones Unidas, ha surgido una de las nuevas oportunidades. Bueno, yo estoy ya hasta aquí ya. Bueno, lo que decía yo de subirse al cometa. Objetivo de desarrollo sostenible. De verdad, no surge, no lo tenemos porque en Europa no lo tenemos interiorizado, pero yo recomiendo a la gente que se lo lea. Es bastante interesante. Entre otras cosas porque tiene añadido algo que lo hace muy creíble. Tiene una panoplia amplísima de indicadores de consecución y de variables por el que se mide anualmente a todos los países y algunas de las regiones, Estados Federados y municipios han admitido voluntariamente esa medición. Por lo tanto, hay una referencia universal a una serie de objetivos de consecución en una agenda común. Esto también es propio de nuestra época. Una agenda común para toda la humanidad porque todos estamos implicados. Cuando hablamos de gobierno abierto de conectividad hablamos que realmente sabemos que lo que afecta en Quipuzca puede afectar en Adelaida. Perfectamente, lo sabemos que tiene que ver. El objetivo 17, la parte que me interesa es intercambio de conocimientos. Nos debemos conectar para intercambiar conocimiento. Muchas cosas, recursos, pero conocimiento. Esto que hemos hecho estos dos días es conocimiento. No es necesario que nos aprendamos de memoria todas las ponencias, pero sí sabemos, aunque solo sepamos que el mundo va en la misma línea que va la diputación de Quipuzcoa, va bien. Va bien. No es una cosa que se les ha ocurrido a un va panda de locos en la diputación y a un profesor universitario. No, no, este es el mundo va por ahí. Cada uno con sus soluciones, pero la tendencia es común. Ayer lo decía, ponía ese para otro, lo pondré también, porque el conocimiento es el único recurso que tiene hoy sentido. Lo decía Dracker hace 50 años. Es el recurso valioso. Ni siquiera las materias primas. Hay países que tienen muchas riquezas en materias primas y al no tener conocimiento y acceso al mismo no aportan valor económico a esas materias primas. Esta es una que no suelo poner en ninguna presentación porque, además me costó hacerla mucho, pero cuando hablamos de innovación, la innovación tiene que ver con conocimiento, evidentemente, porque lo que pusimos es un cambio, hacemos un clac, y entonces generamos una realidad nueva. Eso es lo que hace la innovación. Y la innovación, según Kalkhoff, Nonaka y Nueno, en el año 98, dice que hay una relación entre innovación y conocimiento y con los ideales platónicos de belleza, representado en esta pantalla, de bondad, es decir, la utilidad del modelo Zara, que es una utilidad tremenda porque ha generado, y lo que es la verdad, la verdad tecnológica de un Tesla del punto de vista de lo que supone de fortaleza. Esto son fundamentos de la innovación y fundamentos del conocimiento. El conocimiento también nos dice algo importante. El éxito de Henry Ford, cuando construye el Forte y revoluciona, él no inventa nada, él no innova nada, todo estaba desarrollado, las ruedas, el sistema de carruaje, el sistema de... Todo eso estaba desarrollado. Lo que él hace es responder correctamente a una necesidad. Dice, si yo le hubiera preguntado, y esa es una buena enseñanza para las encuestas, ojo con lo que pregunta porque le van a contestar a lo que pregunta. Y si usted lo va a responder desde la lógica anterior a la que usted pretende innovar, va a tener una respuesta negativa. Y Henry Ford lo que dice, si le hubiera preguntado a la gente lo que quería, me hubieran dicho que caballos más rápidos. Porque no estaban hablando de caballos, estaban hablando de tiempo. Tenían un problema de tiempo porque el tiempo se les había hecho más corto, necesitaban tiempo más corto porque el mundo había cambiado radicalmente. Lo que hace es interpretarlo. No hace una selección genética de caballos, sino que aúna distintas soluciones innovadoras de las últimas décadas y construye algo en un modelo de, diríamos, de gobernanza y de gestión institucional a través de una fábrica distinto. Pero sabe entender cuál es la necesidad y esto es lo más importante de cualquier proceso innovador. Y los procesos que están siguiendo la Diputación de Quibuzca es un proceso innovador, claramente. Es un proceso de ruptura, de un cambio de mentalidad, de entender que hay prioridades sociales que ahora no son atendidas. El mundo actual es de convergencia y la convergencia vamos camino, lo sabemos en tecnología, de los bits, de los átomos, de las neuronas y de los genes. Todo se está fundiendo, todo se está fundiendo. Ya hablamos de ordenadores sobre base, digamos, orgánica, ya empezamos a ver cosas raras y no tan raras, y no tan raras. Sabemos que ya hay implantes cerebrales para las personas que tienen déficit de audición, por ejemplo, lo sabemos. Es integración de tecnología, es conexión, conectividad. Los científicos, digamos, de la cienciatura lo tienen muy claro. Conexión de personas. Y lo que decía ayer, co. La parte del co, de la partícula co, la parte más interesante es el papel del Estado, para mí, que yo me dedico a los temas institucionales del Estado. La parte más interesante es que el nuevo papel, esto es de un colega alemán, es el papel del Estado es activar a los ciudadanos. Fijaos que ya no se trata de abrirles a la participación, dar eso que antes exponía muy bien David esta mañana, las distintas fases de la participación, pero no solo basta con eso, no solo basta que llegue hasta la parte final, el Estado tiene un papel de activación y eso es duro. Tiene que activar, tiene que conseguir que el ciudadano asuma su papel dentro de la sociedad y ese papel significa una reducción del propio papel del Estado. Es activación. El de Koenig, es un trabajo de los años 90, interesante, él repasa los modelos de participación y dice, no, no, ya no, esto no es suficiente, no basta con darle participación a la gente, que se sienten las mesas, que se creen foros, que no, 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 tiene que activarlo, no es algo pasivo, es activo, es una proactividad hacia la participación. Y la siguiente es evitar los sesgos participativos, necesita, tiene que reconocer que de forma natural yo como persona, como Manuel Anilla, tengo sesgos, es que los tengo, a mí me gustan determinadas cosas, me ponen determinadas marcas de vino y por cultura, por lo que sea, yo elijo una, es que es inevitable, es inevitable. Y no olvidar esto, lo decía Alfonso antes y es fundamental, cultura, cultura, la cultura, se desayuna, la estrategia por las mañanas, sí, sí, mucho plan estratégico, mucha historia, ojo, 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 las claves culturales en las que nos movemos, ojo, porque se la desayuna, o, ¿y qué es la cultura? Una definición sencilla, lo que hace la gente cuando no le ve, que sí, que sí, que sí, que esto es políticamente correcta, pero en casa, en casa ya veremos lo que hacemos. Esto, ahondar ahí en los temas culturales, es una cuestión fundamental y hay mucho trabajo, hay mucha ciencia social, hay mucha ciencia del comportamiento, hay mucha neurociencia que nos habla de cómo tenemos comportamientos automatizados y hay que profundizar y hay que integrar distintas ciencias para poder abordar este tipo de cuestiones y eso nos cuesta mucho en la universidad y en los centros de investigación, nos cuesta mucho, lo decía muy bien esta mañana Julián, el planteamiento que ellos hacían en la región 27 en donde juntaban ciencias sociales y ciencias humanas, muy bien, más, más, hace falta más porque no sabemos muy bien cómo nos comportamos todavía, ¿qué significa innovación? pues hay muchos significados, a mí el que me interesa es el punto de inflexión, una innovación es un cambio, los especialistas en teoría del comportamiento le dirían un cambio de observador, es ver esa bahía con ojos nuevos, dice, ahí va, no me había dado cuenta que eso estaba ahí o lo veo de otra manera, o esto es la teoría de los paradigmas, de repente aparece un paradigma que ordena la forma de ver las cosas desde otra perspectiva, pero es un cambio, supone una mejora, pero es un punto de inflexión, es un cambio, una forma distinta, tiene que hacerse las cosas y verse de manera distinta, tiene que haber un cambio observable real para que se produzca innovación y esto está vinculado a los procesos de gobernanza abierta, tiene que haber un clic, una forma de hacer las cosas distintas, de comportarse distinto, sino la gente dirá, esto es más de lo mismo. Una parte fundamental del conocimiento, también la parte más interesante del teoría del conocimiento, nosotros financiamos una investigación larga en el INAP, pero la parte más interesante es esta, y vuelvo a los temas culturales, los temas culturales que tienen que ver con competencias genéricas y básicas en procesos, pero debe haber una parte común, es decir, donde hay que trabajar, no es, y nosotros nos dedicamos a eso en el INAP, información, herramientas, competencias, bla, 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 no, 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 hay que debatir sobre valores, sobre visión, sobre creencias, hay que debatir sobre eso, por qué hacemos lo que hacemos, desde qué presupuestos lo hacemos, por qué estamos condenados a repetir las cosas y, evidentemente, trabajar en equipos y en comunicación, fundamental, trabajar en equipo, ¿por qué hay que trabajar en equipo? Y en comunicación ya ha surgido esto esta mañana y ayer, surgió en detalle, ¿no? Bien, la social conocimiento, el conocimiento sabemos que tiene tres prácticas, la mejora continua, la explotación continuada del conocimiento existente y aprender a innovar y organizar esa innovación. La innovación no va a surgir porque sí, los cambios en las organizaciones por introducir el modelo de gobernanza abierta no va a suceder porque sí, hay que crear un modelo interno de gobernanza, también ha surgido esta mañana, interno de gobernanza, hay que darle un par de vueltas, hay que dar vueltas a los valores, principios y creencias y a la manera de organizar, esto no aparece espontáneo, ni, aunque aparezca, no va a permanecer de manera espontánea. Las olas de innovación de la historia de la humanidad son de este tipo, lo que va apareciendo en la historia cada vez son olas más cortas de mayor intensidad con apariciones realmente disruptivas de la manera que tenemos, lo último en lo que estamos es la conectividad de la nanotecnología con las cuestiones biológicas, con los bits, ese es lo que estamos, la conexión de las cosas, la conectividad de las cosas, ese es lo que estamos en estos momentos, a toda velocidad, una velocidad tremenda. ¿Y qué nos enseña la historia volviendo a la gobernanza? ¿Por qué la gobernanza naturalmente abierta va a tener éxito? Con estos requisitos que estoy intentando decir, lógicamente, porque sabemos en los estudios desde 1400 que la innovación surge en entornos colaborativos, que la innovación es social. Esto es fundamental. No surge en un garaje, ni en el despacho, ni en una facultad, ni en un grupo de investigación de tres personas con un calderático al frente. Ahí no surge la innovación. Puede surgir, pero vamos, no es lo habitual en la historia de la humanidad. Por lo tanto, conectar. Necesitamos conectar. Necesitamos, muy bien lo decía esta mañana, Javier, necesitamos, por lo tanto, abrirnos, conectar. Necesitamos hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. ¿Y la innovación pública? Esta es una de las cuestiones que normalmente no se suelen tratar y que, digamos, es una de mis especialidades. ¿Y qué pasa con la innovación pública? Por eso lo pongo, es como una flor ahí en mitad de una acera que difícilmente sale. Bueno, en algunos de los entornos, este es un entorno pacífico. Yo cuando hablo de innovación pública en algunos de los entornos, la gente se ríe. Innovación pública, ja, 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 eso no es posible. ¿Cómo puede ser que la administración innove? No puede ser. Hombre, no voy a dar el relato de todas las innovaciones fundamentales en la historia de la humanidad que ha hecho la administración o el Estado. No lo voy a hacer, pero bueno, me puedo referir solo a una que es Internet. Eso surge en la administración militar americana y no surge en un laboratorio ni en un garaje en Estados Unidos o en California o donde sea. Bien, ayer puse esta transferencia. Primera cuestión, necesitamos un entorno administrativo adecuado. Voy a utilizar la palabra. Necesitamos un ecosistema adecuado. El ecosistema de gobierno abierto o de gobernanza abierta y colaborativa es un entorno adecuado para generar innovación y crecimiento del conocimiento. Ya hemos conectado las cosas. Ese es el entorno. Ese es el entorno adecuado. Transparencia, participación, colaboración, evaluación, diversidad, inclusión. Ese es el entorno donde es fácil que surja la innovación y se genere mayor conocimiento y por lo tanto capacidad de transformación de la sociedad y de atender sus problemas y por lo tanto capacidad de ver las cosas de otra manera. Cambios reales. El secreto es conectar. El secreto es formar directivos públicos, implicar a la ciudadanía, hablar de co-creación y co-producción de servicios, de co-creación y co-producción del bien común. Veamos la perspectiva de colaboración público-privada tan magníficamente expuesta esta mañana, desde esa perspectiva que está muy bien, que a nosotros nos cuesta mucho la mentalidad europea verla de esa manera y es correcta, pero veamos desde esa perspectiva co-producir servicios para la comunidad, utilizar los recursos, el talento, el conocimiento y los recursos para atender las necesidades. Necesitamos todo esto. Y el gobierno debe comprometerse con el cambio. Ese es su papel fundamental en los procesos de innovación o de transformación. Debe comprometerse con el cambio. Debe permular en el tiempo y debe liderar en los aspectos que le tocan. Tiene tarea que hacer. Esto no es una cuestión, como antes ha surgido muy bien, de descentralizarlo o delegarlo y quitarme la responsabilidad. No, no, esto no funciona así. Tiene unos riesgos elevados desde el punto de vista de la representatividad y desde el punto de vista de la legitimidad política. Gravísimo desde un punto de vista real. Sabemos que la innovación pública tiene obstáculos a esto de la gobernanza. Sabemos que el formalismo decisional, la burocracia, el rígido respeto al procedimiento, la jerarquía, la compartimentación, el flujo de conocimiento son, rompen, parcelan frente a ese modelo de conexiones en redes neuronales circulando libremente con cada vez más sinapsis, nos movemos en modelos muy cerrados. Ojo, voy a hacerlo muy deprisa porque no me quiero detener en esto, pero ojo con una cosa, no toda la organización tiene que estar articulada de una manera, digamos, en gobernanza abierta. ¿Vale? No voy a extenderme mucho en esto porque hay procesos que no son de gobernanza abierta, que son procesos de autoridad. Y ahí no hay gobernanza abierta. Hay gobernanza en una parte, semiabierta, semirrígida. Esto es buenos trabajos publicados hace unos años, no tanto sobre gobernanza abierta, sino sobre public networks, donde aparecen, policy networks, donde aparecen una serie de limitaciones diciendo, ojo, ojo, que en la administración hay procesos que no tienen por qué ser en gobernanza abierta, pero la tendencia, es decir, donde haya áreas de innovación o queramos desarrollar o queramos conseguir áreas de legitimidad es importante, tenemos que abrir la organización y tenemos que cambiar su forma de diseño orgánico y sus procesos. Si no, no va a funcionar, no funciona. Y eso es enormemente complejo. Innovación social y las enseñanzas. Bueno, gente que se abraza y, bueno, ¿qué es la innovación social? Hay muchas definiciones, esto es para aburrirse, hasta hemos publicado libros sobre esto unos cuantos, ¿no? Pero, bueno, un equilibrio es reequilibrar las necesidades sociales y su satisfacción. Hay que reequilibrarlo. Y no voy a explicar por qué, porque ya lo hemos dicho, pues porque no podemos con todo. Necesitamos más recursos, lo hemos visto esta mañana con David, o necesitamos más, otra forma de abordar los asuntos, porque no tenemos confianza, está claro. Es un reequilibrio y hay que redefinir, por tanto, los qué, los quién y los cómo. Hay que redefinirlo. Un replanteamiento. Esto es como un presupuesto base cero. Vamos a empezar de nuevo y vamos a replantearnos las preguntas y vamos a replantearnos las soluciones que nos hemos dado durante los últimos años. Hay que hacerlo desde cero. Es un ejercicio duro. Es duro porque lo que nos lleva a cuestionar, por eso es duro, son nuestros principios y valores y creencias. Nos lleva a cuestionar esto. Y estamos muy contentos con nuestros principios y creencias porque nos han traído hasta aquí. y nos han hecho ser lo que somos y por lo tanto desprendernos de ello no nos cuesta una barbaridad. No lo hacemos voluntariamente a veces. Bien, en un trabajo que vamos a publicar en unos meses sobre experiencias de éxito en Latinoamérica de innovación social hecho con la OEA que lo haremos con un poco de retraso pero sale una serie de conclusiones. Bueno, hay un marco descriptivo no lo voy a leer entero pero ¿qué nos interesa para abordar un proceso de gobernanza o un proceso de innovación social? El modelo de gobernanza es fundamental. Su sustentabilidad o su sostenibilidad perdón la replicabilidad y las barreras de innovación. Nos interesa saber cuáles son las limitaciones que van a hacer que eso fracase o que no llegue a producirse. Es decir, un ejercicio hay que prever. Alguien me comentaba a la entrada nosotros en la cultura burocrática nosotros no abordamos la gestión del riesgo. No la abordamos. No sé por qué lo hacen las empresas y el sector financiero sobre todo pero nosotros no y el riesgo que podemos asumir las administraciones públicas es elevadísimo cada día más. Necesitamos ponernos en esas barreras y limitaciones para tratar de preverlas y en su caso superarlas. Bueno, las enseñanzas son dos. Algunas han ido apareciendo por ahí de forma salpicada y tratado de ponerlas en orden. Bien, la importancia esos casos de éxito a nivel internacional después de seleccionar muchos ¿qué es lo que nos dicen? La importancia del soporte y de la asociación pública, privada y social de un modelo colaborativo abierto. Eso va bien. Todas se basan en eso. Todas tienen éxito. Aquí no lo dice pero hay otro factor de sostenibilidad en el tiempo y es en el momento que el ámbito público el Estado hace suya la innovación. La asume o bien totalmente o parcialmente la asume y la extiende la legitima e introduce principios de igualdad principios de sostenibilidad y garantía de derechos y libertades. Esto es muy importante porque en muchos procesos de innovación o de gobernanza no está como muy bien ha salido estos días no están implícitamente garantizados los derechos y las libertades ni la equidad. No tiene por qué estarlo si el origen es en otro sitio que no es el Estado pero si el Estado lo asume deben incorporar y esto es un factor muy importante muy importante y determinante entre la distinción entre público y privado. Y el aprovechamiento de valores originarios esto es fundamental es decir nadie va de un sitio a otro desprendiéndose de todo su origen eso es fracaso seguro es una evolución natural de lo que es el concepto de territorio de este territorio del concepto de valores de historia de la forma en la que se perciben las relaciones sociales ese principio ese tipo de principios ese arraigamiento a la sociedad a la historia y a la tradición son factores de éxito puede parecer contradictorio pero no lo es no lo es en cualquiera de los casos que hemos analizado que son 10 y lecciones españolas nosotros hemos hecho distintas investigaciones en el INAP financiadas por el INAP o en fin o de otro tipo y una de ellas que Juan Carlos Redondo que está aquí sentado participó en ellas nos enseña lo siguiente primero aquello que dijimos de ayer de que bienvenidos a un estado que en fin que no es omnipotente ni omnipresente pues efectivamente la realidad es evidente cuando uno analiza aspectos que tienen que ver con la economía social o que tiene que ver con lo nuevo la responsabilidad social corporativa etcétera de repente le aparece una realidad alucinante gigantesca tenemos una realidad ampliada de lo público lo público no solo es el estado nunca fue el estado lo público es la comunidad solo que al estado le encargamos que se haga cargo de una parte de nuestro bienestar y aparece la pujanza de las empresas sociales la responsabilidad social corporativa en grandes grandes corporaciones y empresas hay hasta una asociación poderosísima yo os animo a que entréis entréis en Forética o Foro con R hay una pujanza enorme de las grandísimas empresas empezando por las grandísimas multinacionales españolas están todas metidas en este negocio los negocios inclusivos el partenariado público-privado como esta mañana ha aparecido y el emprendedurismo social la economía social en España supone el 12% del Producto Interior Bruto 2 millones y medio de trabajadores eso es público eso es privado y qué voy a decir en esta tierra 12% aproximadamente el mismo valor que tiene el turismo esto es otra historia esta gente ¿qué hace? busca beneficio pero realiza una serie de acciones sociales y se comprometen con la sociedad por ejemplo voy a decir la empresa una gran multinacional norteamericana con sede en España de consultoría ha formado a 300.000 personas que no tienen las capacitaciones básicas digitales para poder acceder a los nuevos puestos de trabajo personas con discapacidad excluidas del mercado 300.000 ¿por qué? ¿como imagen de marca? bueno pues bienvenido sea y es una oportunidad para la administración los procesos de gobernanza que conllevan procesos de innovación son una oportunidad yo me he dedicado a los procesos de modernización y reforma toda mi vida y no voy a exponer lo que creo yo no he llegado todavía al convencional que dirías que sí que digo esto no tiene arreglo la administración no tiene arreglo que eso lo he escuchado muchas veces y los que se dedican a la política lo habrán escuchado muchas más veces pero es una oportunidad ¿por qué? remueve obstáculos buscas aliados externos y evidentemente ya no es la cosa del diputado no es la cosa del jefe de gabinete o de la universidad aquí hay señores y señoras que tienen interés en que esto cambie ¿por qué? se han dado cuenta cómo funciona transforma la cultura la cultura simplemente con que se genere procesos de apertura y de conectividad ya es un cambio cultural importante no porque seamos cerrados sino porque como decía ayer nos han dibujado así nos han dibujado así somos así los burócratas somos así los funcionarios somos así en general sobre todo los del aparato buro ¿no? somos así ¿qué debamos de hacer? fortalece la legitimidad y la confianza y supone un tráfico de conocimiento y de talento esto ya es un proceso importante para transformar los procesos internos ¿cómo será la cosa que la principal asociación de calidad española de las administraciones públicas que tiene más de 25 años ha transformado sus objetivos y su denominación a sociedad de la innovación es club de la innovación porque la calidad está vinculada a procesos internos y externos pero procesos y lo ha basado en innovación porque una parte se han dado cuenta de lo que hacen esa innovación genera ese cambio voy acabando hemos detectado en esas experiencias barreras están ordenadas se hizo ese trabajo hace unos años que se hizo con la Universidad Miguel Hernández y ya aparece la primera barrera de reto para cualquier organización es decir la primera barrera que se va a encontrar los modelos de gobernanza abierta cuando quieren que participen y se integren organizaciones sociales las que se han encontrado todas las experiencias que hemos visto talento en las organizaciones talento malas noticias para los que queremos que participen en las organizaciones sociales hay que formarlas hay que transmitir talento y hay que generar talento con ellas y la siguiente articular redes estables cultura administrativa la interna de la organización y también la que ellos conozcan la cultura administrativa tienen que conocer cuál es nuestra lógica que es bastante ilógica pero tiene una lógica no hay que en fin es muy difícil transmitir a los demás pero fíjense que financieras aparecen por aquí no aparecen por ahí a veces no tienen mucho claro pero burocracia pero sobre todo talento y redes estables esto es fundamental y hay juego un papel fundamental si esto no es yo les abro los brazos para que ustedes participen no, 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 no esto no funciona así esto no funciona así lo cual genera un proceso complejo de relación esto es un noviazgo complejo no es tan sencillo porque hay desconfianza lógicamente pero son enseñanzas conclusiones sencillas preguntas y respuestas algunas preguntas y algunas respuestas ¿con qué se vincula la innovación? con conocimiento y cultura cuando hablemos de innovación es conocimiento y cultura la cultura funciona como un acelerante o como un freno absoluto la siguiente pregunta es ¿qué favorece la innovación? la conectividad la partícula y una cultura compartida hay que trabajar en principios valores yo he participado durante nueve años en un proceso en los procesos participativos del Ayuntamiento de Madrid con la Universidad de Rey Juan Carlos nueve años creo que fue ocho o nueve años y el proceso no era la cuestión no es llegar a acuerdos sobre obras o servicios o actividades que había que realizar el proyecto que tuvo el Ayuntamiento de Madrid fueron más de 800 millones de euros fue una auténtica barbaridad durante varios años algunos de ellos proyectos de 120 millones al año pero la cuestión era crear confianza y por tanto compartir valores entre las organizaciones de barrio vecinales y el Ayuntamiento de Madrid eso costó tiempo costó mucho tiempo costó tiempo y ese es un trabajo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Madrid no las asociaciones de vecinos que también tiene que poner lo suyo pero la iniciativa es del otro lado ¿qué debe hacer la administración? ¿compromiso? tiene que comprometerse tiene que activar este es el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid tiene que activar tiene que remover obstáculos algunos son suyos tiene que removerlos otros son de fuera y tiene que liderar lo que tenga que liderar hay cosas en las que debe liderar y otras que no debe liderar pero no olvidemos una cuestión que la he dicho de pasada si ese proceso o esa solución o ese servicio acaba siendo generalizado el conjunto de la sociedad o se extiende al conjunto de la sociedad debe asumirlo el Estado la organización la diputación debe asumirlo y debe inculcar por tanto los principios y valores de la democracia entre ellos el de la equidad fundamental si no produce falta de legitimidad y separación estoy respondiendo algunas de las preguntas que se han hecho antes esto es claro es legítimo esto es una cosa que me enseñaron en la carrera que es bastante sencilla vamos a ver los únicos que tenemos la obligación de atender los derechos y libertades y principios como el de igualdad somos las administraciones públicas eso no se le puede pedir a ninguna organización social ni a la iglesia católica ni a un sindicato ni a un partido político no un partido político no digo que esté ejerciendo el poder pero un partido político ¿a quién defiende? a sus militantes ¿la iglesia católica? a sus devotos un sindicato a sus militantes no puede ser ¿cuál es el problema? yo debo defender a aquellos que no están sentados en una mesa o que no están participando en el proceso y esto es lo complicado y esto a veces se olvida con una facilidad tremenda ¿qué hemos aprendido? que hay que generar un ecosistema para la gobernanza y para la innovación que es más o menos igual aporte apoyo hay que quitar barreras y hay que investigar hay que investigar hay que investigar la generación del conocimiento exige investigación permanente por eso es muy acertado esa conexión que os he comentado antes con las universidades y con los centros de conocimiento y de pensamiento que son muchos es fundamental no todo está escrito no es cierto acabo algunos piensan que la innovación es saltar de una pecera a otra cambiamos de sitio y oye ya es una innovación para el pececito que salta ya es una innovación algunos lo sofistican más y creen que la innovación es saltar de muchas peceras y generar cambios y eso genera pues en fin todos compartimos conocimiento de pecera a pecera pero seguimos en pecera hombre ya que estamos aquí enfrente de la concha pues esto es el conocimiento es un mar abierto donde la gente este es el Cantábrico no en esta zona de la costa pero es el Cantábrico este es el conocimiento son mares abiertos eso da miedo de la pecerita a tres peceras a dos peceras a cuatro peceras y al mar abierto da un poquito de vértigo bueno pues el gobierno abierto la gobernanza abierta es un mar abierto que requiere sus pasos previos acabo muchas gracias gracias gracias